En este video tutorial aprenderemos por qué no se alcanzan las temperaturas óptimas para la cama caliente y el extrusor y cómo solucionarlo. Otro de los problemas que nos pueden surgir a la hora de poner en marcha nuestra impresora es que ni la cama caliente ni el extrusor adopten temperaturas adecuadas. A continuación veremos los motivos más comunes por los que sucede esto y cómo solucionarlos. El primero de los motivos es que es posible que nuestra impresora no se encuentre conectada correctamente a nuestro controlador, por ello deberemos conectarla correctamente y en ese momento comenzará a calentar en cuanto se lo ordenemos. El segundo de los motivos es que deberemos comprobar que las resistencias ó sensores no estén rotos. En ese caso tendremos que cambiarlos para que nuestra impresora vuelva a funcionar. Por otra parte, si la cama caliente o el extrusor calientan pero no están detectando la temperatura, lo más probable es que los sensores cerámicos del extrusor o la cama caliente estén rotos. Así deberemos analizarlos con sumo cuidado. En el caso del extrusor se encuentra en el hotend del extrusor y en el caso de la cama caliente se encuentra adherido a la misma. Además, es común que se rompan por tirones bruscos del cableado, por lo que deberemos ser cuidadosos con esta parte. El tercero de los motivos es que los cables del extrusor o de la cama caliente se encuentren sueltos. Esto deberemos comprobarlo en el panel de control y de ser así volver a atornillarlos de nuevo en su posición correcta. El cuarto y último motivo es que es posible que las temperaturas indicadas no sean las deseadas, por lo que deberemos modificarlas en nuestro controlador. Con estos parámetros en cuenta, nuestra impresora volverá a funcionar correctamente. ... ... ...